¿Cuál es el problema de las grandes ciudades hoy en Colombia? Las ciudades, como dice Lerner, el exalcalde de Curitiba, la ciudad no es un problema, sino la ciudad es una solución. Pero, evidentemente, es una solución que conlleva una gran cantidad de problemas de orden técnico, de orden económico, de orden social, que tenemos que tener en cuenta. Hoy, Colombia es un país que se urbaniza muy rápidamente, uno de los países con un proceso de urbanización más intenso, más diverso y más amplio. Se está convirtiendo, prácticamente después del Uruguay, en el segundo país más urbanizado del continente. Pero eso tiene problemas. Evidentemente, los principales problemas son el crecimiento. Una gran población que llega a la ciudad y que toca solucionarle problemas. Un gran problema es el transporte, la movilidad, problemas que nos toca hoy en día afrontar de manera distinta como tradicionalmente lo hemos hecho. Problemas de desigualdad social y económica, sin ninguna duda. La gran cantidad de habitantes que llegan a Bogotá y las masas que crecen son fundamentalmente pobres. Por lo tanto, allí hay una dificultad muy seria. Hay problemas de infraestructura. Hay problemas que en ciudades donde no tenemos posibilidad del cubrimiento de agua, del alcantarillado, inclusive de energía. Es decir, es un conjunto de problemas que se presentan por lo que nosotros llamamos la crisis del éxito. Un gran éxito que crea una gran cantidad de ciudades, ciudades muy grandes, muy importantes. Eso es un potencial, sin ninguna duda. Hoy en día, Colombia tiene un potencial muy importante que es su propio consumo. Colombia tiene un consumo que de alguna manera le garantiza su productividad y le exige que sea mucho más productiva que en años anteriores. Y estamos enfrentados a eso. Empezamos a tener un panorama un poco distinto de nuestra realidad urbana. Este crecimiento nos ha llevado a la construcción de un conjunto de grandes aglomeraciones urbanas. Un concepto sustancialmente distinto de las grandes ciudades, sustancialmente distinto de la noción de la metrópoli y sustancialmente distinto a la noción de una red de ciudades. Tenemos un gran conglomerado urbano que interactúa, crece y se comporta sistemáticamente como conjunto. Y hoy en día, adicionalmente, se empieza a comportar como conjunto que se relaciona con otras aglomeraciones internacionales distintas a las que tradicionalmente tenemos. Y allí es donde tenemos que empezar a poner los ojos. Esta realidad de las grandes aglomeraciones urbanas nos ha cambiado la forma de la ciudad, nos ha cambiado la manera en que la ciudad funciona, nos ha cambiado la manera en que las comunidades urbanas se interrelacionan y actúan. Y por lo tanto, empezamos a tener una realidad para la que no estamos preparados y en la que nos toca tener una profunda reflexión, saber qué es lo que vamos a hacer. Los suelos rurales han dejado de ser rurales. Los suelos rurales están manchados de actividades económicas urbanas. Los suelos rurales están manchados de crecimientos inmobiliarios de tipo urbano. ¿Cierto? Y se nos está cambiando la realidad tanto de la ciudad como del conjunto rural que las relaciona. Y creo que ahí es donde nos toca empezar a tener un gran cuidado. Eso no es ni bueno ni malo. Es una realidad que tenemos y a la que tenemos que enfrentarnos. Malo es no actuar coherentemente con esa realidad. Bueno es actuar coherentemente con esa realidad. Y quizá el discurso que nos toca en el futuro próximo es el de empezar a entender que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestras intenciones tradicionales e inclusive nuestras formas de gobierno. La aglomeración urbana ha desbordado totalmente los límites políticos administrativos que siempre tuvimos. Bogotá ya no es Bogotá, Soacha ya no es Soacha y Chía ya no es Chía. Son un conglomerado urbano que interactúa por encima de esas dimensiones políticos administrativas. Inclusive por encima de muchas de las dimensiones económicas que nosotros a veces veníamos comprendiendo. Y nos toca empezar a entender que esa realidad es a la que nos tenemos que enfrentar. Es una realidad que quizá nos ha superado totalmente y nos toca empezar a mirarla de otra manera. Y es una realidad que yo creo es exitosa. Si no fuera exitosa no crecería. Si no fuera exitosa mucha gente no se vincularía. Y es exitosa porque está pasando exactamente eso.